Bueno, regresamos y mire, vamos a platicar con dos jóvenes empresarios, ellos son María José Salinas y Cristian Gómez. Ambos forman parte de un grupo que ahorita me dicen el nombre porque no me lo aprendí bien. Grupo Ceproeco del Bajío. Ceproeco del Bajío y una de sus divisiones es Sobre Ecología. Así es. Bueno, pues ustedes han desarrollado una empresa ya a su muy tierna edad, diría yo, que además tiene pretensiones de ser amigable con el ambiente. Así es. A ver, vamos a entrar en materia. ¿Quién me cuenta? ¿Tú, Cristian? A ver, empezamos. Bueno, ¿qué tal a todos? El proyecto empieza en el año 2011. Es proyecto universitario. Estudiabas todavía. Electromecánica, así es, ingeniería electromecánica. Está inclinado prácticamente a la automatización. Entonces empiezo yo a estudiar ahí lo que es automatización de procesos y decidimos hacer lo que es el reciclaje del aceite vegetal usado en base al biodiesel. Este aceite de la cocina que usamos todos y que tiramos al drenaje y luego se puede reciclar. Así es, ahí fue cuando detectamos. Se supone que sufre un cambio cuando lo calientas. Exactamente. Fries unas papas o algo. Ya no sirve para la salud. A ver, platícame un poco para que todos aprendamos de eso. No es bueno. Bueno, cuando un aceite es muy quemado, bueno, en primer término, pues, es causante de cáncer. Las grasas saturadas. Así es, para el consumo humano ya una vez quemado no es cancerígeno. Otra cosa, pues, ya en cuestiones ambientales, pues, es sumamente contaminante. O sea, en el drenaje, ¿qué provoca? Un litro de aceite. Un litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua. Entonces, estamos hablando de que ese aceite que a veces uno utiliza para cocinar y que dices, ay, lo voy a, pues, es poquito, no pasa nada. Ese poquito, pues, ya estás contaminando demasiada agua. Y en este sentido, o también está el caso de las mamás, que yo lo he visto, ¿no? O sea, pasaba, yo desconocía del tema hasta ahora que me toca estar de este lado, que lo vas guardando y dices, ay, para volverlo a usar. Lo vuelvo a usar. Exacto. Y ahí es cuando genera este problema de que provoca, pues, ahora sí que el colesterol se eleva muchísimo más. Reconamiento de arterias. Exacto. Y es como si le estuvieras dando desechos tóxicos a tu familia. Pero, ¿cómo sería práctico reciclarlo? O sea, ¿qué hago yo en mi casa para ver? A ver, a ver, platiquemos. Porque digo, pues, todo mundo usa aceite de cocina. Sí, eso. Si alguien dijera, paso y te compro tu aceite usado en un peso, pues, a lo mejor valdría la pena. ¿Qué pasa y cómo lo podamos popularizar? Ahorita nosotros vamos a empezar una campaña a nivel casa habitación. Esperamos ya. Actualmente, ahorita estamos dando lo que es el servicio a restauranteros, todo comercio en preparación de alimentos. Pero hay un sector muy importante que es la ciudadanía, la casa habitación, que son los que generan el mayor porcentaje, que son como el 70%. Entonces, es muy sencillo. El aceite, una vez quemado, hay que dejarlo que se enfríe un poquito. En un recipiente de cristal dejarlo ahí que se enfríe. Para luego vertirlo en base con un embudo, lo podemos hacer con un mismo, la botella de PET, cortarla a la mitad, la boquilla la volteamos, vertimos ahí el aceitito, lo tapamos y listo. Pueden empezar ellos a acumular poquito aceite, 5, 10, 20 litros, porque nosotros los compramos. Eso es lo bueno también. Eso es lo interesante también de nuestra empresa, que, o sea, le damos un... ¿Puedo hablar y decir, pasa cada mes por el aceite de mi casa? Sí, con gusto. Programamos una ruta y ya tenemos rutas programadas. Que, de hecho, es lo que queremos hacer. O sea, estamos gestionando la parte por apoyo, ya sea con gobierno, que nos dé la apertura. Zapal debería estar interesadísimo. Imagínate la cantidad de ahorro que se generaría. Exacto. Es que es muchísimo el impacto ambiental que les genera y también costo para lo que es la limpia de las aguas tratadas. Entonces, queremos poner contenedores en tipo centros de acopio, porque nos llegaban muchos inbox, muchas preguntas de personas. Oye, yo ya lo junté, ¿para dónde se los llevo? A muchas personas no se les hace tan fácil llevárnoslos a la oficina. Entonces, lo interesante sería poder poner... Ya es grande, de repente no andas por todos los rumos. Exacto. Para nosotros también es como un poco complicado tener ruta por toda la ciudad, ¿no? Porque, pues, aparte también ya tenemos foráneas y cosas. Es una empresa que va empezando. Sí, somos unos bebés todavía. A ver, platícame, ¿para qué usan ustedes este aceite? Aquí lo... yo creo que fue cuando dijimos, órale, estuvo padrísimo que hayamos nosotros iniciado exactamente en la ciudad de León, porque también le estamos dando valor a la ciudad de León en el tema de... para lo que son procesos de cortiduría. Se ocupa mucho que es empresa de cáncer. ¿Lo convierten en otra cosa? ¿Industria química? ¿No? ¿No? Ajá, pero eso nosotros no. Eso ya se lo hacen las empresas. O sea, nosotros les damos el destino a las empresas que aquí lo ocupan. O sea, hay demasiada demanda aquí. ¿Pero sufren tratamiento tal cual o únicamente...? No, ahorita nosotros es puro tratamiento físico. Sí. O sea, ahorita nosotros para el lugar donde estamos y como estamos no tenemos ahorita nosotros la hecha. No importa que sea aceite de cártamo, de maíz, de lo que... No, pero aceite vegetal. No, aceite vegetal. Entonces, aceite vegetal se puede procesar sin ningún problema. Y aparte otra cosa interesante es de que, como mencionaba Cristian, también tenemos la parte social. O sea, la intención también es impactar, sí, en la cuestión industrial y tal y hacerlo negocio, pero también ser la primera empresa... Somos la única empresa en Guanajuato dedicada a esto, pero ser el primer estado que genere este programa en el cual estemos promoviendo el reciclaje ya ahora sí consciente de este residuo, porque pues no le damos como esa importancia o ese impacto. Entonces, a través de medios de comunicación, de campañas, de informarle a la gente que existimos, ¿no? Porque luego muchas personas me dicen, es que yo ya sabía que no lo debo de tirar, pero pues, ¿qué hago con él? Dice, yo lo guardo, pero luego lo tiro a la basura y de todas formas va a contaminar. Entonces... Tú lo acopias y luego se lo vendes a empresas que lo necesitan. Sí, 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 cabrón. ¿Y esas empresas no contaminan otra vez? ¿Cómo garantizamos esto? ¿La contribuidía o...? No, el proceso que nosotros... Bueno, nosotros conocemos... Bueno, ahí yo ahora sí que me he informado, el proceso que ellos dan es prácticamente hacer misible el agua con el aceite, porque sabemos que aquí el problema es, una vez que el aceite entra con el agua, no permite la oxigenación de esta, porque esa es una nata, se separa. Igual si tú ya le das un proceso donde se pueda hacer misible, puede ser tratado más fácilmente. Entonces, es uno de los procesos. Aparte, hay otro proceso que... Las impurezas que pueda tener el aceite, las papas fritas, o lo que fuera que... Todo se aprovecha aquí. Eso es prácticamente comida, es residuo orgánico, son puras papitas. Tiene cualquier cosa que se guise y que sobre ahí... Nosotros lo separamos, de hecho, por eso tiene su proceso de filtración. Y ese residuo también se aprovecha, ¿verdad? O sea, eso de hecho sirve, por ejemplo, para alimento del ganador, no se le puede servir sin ningún problema, o sea, es puro... Si tú lo agarras luego, dices, huele rico. Así es. Ah, toma un taquito de esto. De pura fritaña. Comentaba ahorita, al inicio, está el proyecto de nosotros ahorita empezar a adquirir un reactor para lo que es el biocombustible. Una empresa que ahorita comentábamos de Monterrey. Biodícel. Son los pioneros ellos en este tipo de reactores. Exactamente. En este tipo de reactores. Lo importante aquí es que este producto, lo que es el biodícel, cumpla con normas. Tiene normas para poderlo aprovechar en un vehículo de combustión interna que es diésel. Entonces, por eso el acercamiento con empresas que ya estén fuertes en eso. Nuestro fuerte es la captación de la materia prima. Grupo CeproEco, su fortaleza es la captación de materia prima. Transformación, vamos a ir derivando con el tiempo en base con alianzas estratégicas. Más o menos en el día de una ciudad de esta magnitud, millón y medio de habitantes. ¿Cuántos litros de aceite se estarán usando? ¿Cuánto se podría reciclar? Sacamos una media, ¿verdad? Sí, pero era a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Mira, el dato tal vez aquí a nivel de estado no lo tenemos. Bueno, no lo tengo ahorita en la mente fresca. Nos apoyaría con el México. Pero al menos lo que sí te puedo comentar, lo que ahorita tenemos nosotros en captación, es aproximadamente lo que son como dos toneladas a la semana, lo que ahorita nosotros estamos recolectando. De restaurantes. Ajá, en un transcurso esto se ha dado como en un año y medio, un poquito menos de un año y medio, en lo que nosotros llegamos a ese punto dos toneladas, cuando en un inicio empezamos con 20, 40 kilos. Se ha ido en crecimiento. Se ha ido en crecimiento. La gente que les interese hacerte llegar su aceite, que no tirarlo al drenaje, sobre todo. ¿Cómo te contacto? ¿Cómo los ubica? Igual también nos gustaría así como invitarlos también a participar. También nos gustaría como incentivar o promover un poco el que si quieren como ganar por comisión o algo, los estamos invitando a la parte de lo que son los agentes verdes. Los agentes verdes simplemente son personas que tienen como la facilidad para hablar y que quieran tener libertad ahora sí que de horario y todo esto. O como te dicen recopiladores y ellos les pagan. Exactamente, van, hacen la negocio, porque todo lo hacemos nosotros muy formal. O sea, no es como que les platicamos de, oye, restaurante, dame tu aceite y yo voy a pasar. No, o sea, todo lo hacemos por escrito, firmado, porque aparte de esto. ¿Cuánto pagas por un litro de aceite usado? Depende. El medio ahorita de tres a cuatro pesos, más o menos. Es el problema que tenemos. Sí, pues es que al final de cuentas también debemos saber que recibo. Pero te preguntaba alguien que quiera incluso llevártelo, ¿a dónde puede ser? Bueno, nosotros nos encontramos en Boulevard Francisco Villa, número 3807. Estamos atrasito de, al frente, justo en frente de un paradero de Oruga, que están haciendo nuevo. Es Francisco Villa pasando López Mateos hacia las torres. Ajá, casi con las torres. ¿Y alguna página, alguna web o de Facebook? Claro, en Facebook. Nos pueden encontrar como Sober, Ecología Sober. Sober con B chica. Ajá, con B chica. Es como de socio verde. Socio verde. Y aparte, para que también ya nos van a ubicar, porque gracias a un chico que se ofreció a darnos su talento, un muralista, nos va próximamente a pintar un mural a este Oscar, Oscar Mena. Ahí hay las opciones. Ahí, entonces. Y ahí ya nos va a pintar a Gaya. Así que tenemos, adoptamos una perrita también ahí de la calle. Entonces, la verdad, tenemos como mucho esta, nos mueve mucho la parte social también. O sea, parte de nuestro proyecto. Entonces, pues, son bienvenidos todos los que quieran visitarnos. Mucho éxito y hay que divulgar esto más, ¿no? Claro. Sí, con la voz. Sí. Porque yo creo que si hay mucha gente que piensa, bueno, pues, que se siente mal cuando dice, tengo que echarlo al drenaje, pero ¿qué hago con esto? Pero ya estamos nosotros para que, como opción. Felicidades, Cristian. Gracias. María José. María José, tú eres comunicóloga, estás en la parte de la gerencia. Estoy en la parte de la gerencia. Tú en la parte de la gerencia. No la hubiera más como estas. Muchas gracias. Sobre ecología y el nombre del grupo. Grupo Ceproeco. Ceproeco del Bajío. Ceproeco del Bajío. Que son servicios y productos ecológicos. Pero en Facebook es Sobre. Sobre ecología. Correcto. Gracias a ambos. Continuamos. Vamos a tener más temas ambientales en el programa porque vamos a hablar con el diputado Verde de Obrero.